El Departamento de la Unión es considerado como un polo de desarrollo para el país. En ese sentido han sido millones de dólares que se han invertido para la construcción del famoso puerto. Pero este gobierno ya está de salida y la concesión de la terminal marítima aún está lejos de llegar. Pero el que tiene grandes expectativas es el alcalde de ese municipio, quien dice esperar que la concesión por fin cede y que el puerto comience a funcionar. No, si esto viene del gobierno del expresidente Saca, estamos hablando ya de más o menos tres años del presidente Saca, más los tres y medio que lleva ahorita el presidente Funes. Yo sí creo ahora que ya está armado, que ya pasó a la Asamblea Legislativa, ya hay un visto bueno de todos los partidos políticos, que es lo más importante. Yo creo que el empuje que le está dando en este caso el doctor Segovia y el presidente CEPA, Alberto Arenas, es buenísimo. Primero, por ellos mismos, pues. ¿Por qué razón? Porque el puerto hoy por hoy es una carga financiera bastante alta, no cubre ni sus costos fijos, ¿verdad? De planilla. Este puerto solo representa gastos para el Estado y uno de esos gastos es la deuda que está pagando CEPA a la Alcaldía de la Unión, que ronda el orden de los tres millones de dólares. Sí, sí, ellos están siendo muy responsables pagando por cuotas. El último pago es en junio, que es el pago más grande, va, por supuesto. Yo sí creo que ellos van a cumplir, pero si no lo cumplen, voy a ser el primero a salir a luz pública diciendo que no han cumplido. Pero hasta este día, la palabra del doctor Segovia y de Alberto Arenas, como presidente de CEPA, la han mantenido. Estamos hablando de que ellos empezaron a pagar de julio hasta la fecha. No me han fallado ni un solo día, ni un solo pago, no ha habido ningún atraso de parte de ellos y el dinero se está, lógicamente, invirtiendo en proyectos de, en este caso tenemos cerca de 32 proyectos, 14 ya inaugurados y 18 en ejecución. En el país todo apunta a que el año 2013 será un año más de espera, pues según el titular de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, Alberto Arenas, las bases de licitación serán publicadas hasta en el mes de abril, pero de ahí en adelante hay seis meses como mínimo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigile.